El rey Felipe, 55 años, y la reina Leticia, 51 años, fueron protagonistas de uno de los momentos más incómodos durante su visita de estado a Dinamarca. Tras el escándalo desatado por las imágenes de Federico de Dinamarca, y Genoveva Casanova publicadas por la revista Lecturas, se desataron una serie de rumores sobre deslealtad en la corona. La especialista en Casa Real, Pilar Eire, 72 años, se atrevió a hacer un análisis minucioso de los gestos de la presentadora de noticias que terminaron convirtiéndose en un sutil aviso sobre lo que podría padecer el hijo de la reina Sofía si cometiera un error semejante. Pilar Eire destapa lo que nadie se atreve sobre la reina Leticia. Si hay algo que debemos rescatar es que Eire es una de las pocas que defiende cada uno de los pasos de la madre de la princesa Leonor. Mientras muchos intentan poner el foco en un gesto insignificante de la periodista, Pilar se encarga de poner luz sobre todo aquello que se hace que Doña Leticia sea la bocanada de aire fresco que necesitaba Zarzuela. Desde su experiencia, Pilar Eire analizó el paso de los monarcas por Dinamarca. En esta visita, la nuera de la reina Sofía se encargó de dejarle muy claro a Federico de Dinamarca que las imágenes difundidas en los medios no son vistas con buenos ojos, al menos por ella. Por otro lado, no dudó en solidarizarse con Mary Donaldson en el besamanos. En todo momento, la esposa del rey Felipe buscaba evidenciar la estrecha relación que las une. Algo que, sin lugar a dudas, generó incomodidad en el resto de los presentes. Habló amigablemente con ella, buscaba su mirada constantemente en un gesto de apoyo y complicidad, y físicamente se mantuvo todo el rato muy cerca de la princesa, una forma de mostrar su apoyo. Uno de los momentos más tensos se vivió cuando la reina Leticia tuvo que sentarse al lado de Federico de Dinamarca a la hora de la cena. La periodista fue lapidaria, dejando un mensaje muy claro para el rey Felipe. Ya que según la palabra de Pilar Eire, doña Leticia jamás miró a los ojos al esposo de Mary Donaldson, pasando de una sonrisa protocolar a un rostro tenso en el que su gesto evidenciaba el complicado panorama que se vivía. Leticia no miró ni una sola vez a su avergonzado compañero. La reina Leticia y una cita a la que no piensa fallar. Mucho se habló sobre el malestar entre la reina Sofía y la reina Leticia. En los próximos días es muy posible que suegra y nuera vuelvan a reunirse en un evento solidario que lleva algo más de tres años sin realizarse como consecuencia de la pandemia.